Básicamente, pues son muchos los recuerdos que se me vienen a la mente, pero sobre todo mis compañeros. Cada uno me llevo, pues, me llevo algo bueno de cada uno de ellos, con los que no hablo, con los que hablo. Los conozco y sé lo gran personas que son. Al colegio, pues, desde pequeño me formó y quedo un buen estudiante y vamos por todo.